Hello, bienvenidos a mi canal, yo soy Merena Avila para los que no me conocen y si ya me conoces, bienvenido a un video más ¿Cómo estás? Espero que muy bien, que te la estés pasando muy chido, muy bonito el día de hoy les traigo un video que... estoy muy emocionada porque encontré una página que tiene las tres B's bueno, bonito y barato y bueno, se las voy a estar enseñando aquí yo creo que ya pudieron ver cómo se llama por el título, obviamente y di muy buenas reseñas acerca de esta marca y dije, yo la necesito probar, necesito mostrárselas a ustedes y aquí está, esta es la caja, pedí algunas cosas y pues me las voy a estar probando aquí con ustedes para ver la calidad les voy a enseñar también los precios y pues todo acerca de esta marca pretende ser una de las mejores marcas en el momento en el mercado y pues bueno, vamos a ver si es cierto chicas si ustedes han comprado cositas de esta marca díganme qué les ha parecido, si les gustó o no les gustó y bueno, vamos a comenzar todos los links de los productos se los voy a estar dejando en la cajita de información al igual que la página web y también la aplicación yo la verdad los adquirí por la aplicación que es súper fácil descargarla solamente necesitas meterte a tu App Store, a tu Play Store y tienes que poner Temo y ahí te va a salir la aplicación de ahí en fuera es súper fácil usarla solamente haces una cuenta con tu correo electrónico y después chicas empiezas a escoger todo lo que a ti te guste lo vas agregando al carrito y listo, puedes hacer tu compra es súper fácil de usarla, no tiene mucha ciencia y ya que tenemos nuestra cajita abierta vamos a ver cómo viene para empezar ok, así se ve, así se ve la cajita viene todo bien dobladito por aquí tenemos la bolsita ok, estas no son las bolsitas típicas con el con el cierre así te viene con un sticker en la parte de atrás te viene con un sticker en la parte de atrás y bueno, aquí está la marca aquí es la marca Temo ok, vamos a empezar con este porque es el primero que abrí y yo la verdad cuando empecé a ver esta página chicas créanme que van a quedar igual de impactadas que yo con los precios que tienen o sea, ponle pausa a este video y ve a ver los precios y créanme que no te estoy mintiendo uuuh, ok que rico este es el suéter y es una tela como de suétercito pero delgadito un suéter delgado me gusta, me gusta el color vienen bien las costuras que es algo que yo siempre reviso cuando es ropa económica pues las que las costuras estén bien que no se me vayan a romper me gusta este es el suéter chicas y es un conjunto viene con este chorcito ok chicas vean el suéter me gusta porque tiene las mangas largas a mi me suelen quedar todos los suéteres como que así y al estar largo ya me encantó está muy suave la tela no está incómoda no está nada rasposa el chor me gusta pero le tuve que poner estas cositas como que adentro porque está muy largo está muy largo los cordones y no es como que me lo vaya a amarrar sinceramente porque es elástico entonces siento que esto si está muy largo así se ve la parte de atrás pues es un short me gusta el largo que no se me ve como que nada que no se tiene que ver en la parte de atrás el cuello es redondo y pues bueno chicas me gustó mucho recuerden que los precios se los voy a estar poniendo por aquí y en la cajita de información por si les gustó este set solamente le den click y vayan a comprarlo si me gustó mucho chicas si es de 10 ok vamos a seguir con la siguiente prenda y la verdad me gusta hacer mucho este tipo de videos porque es como que darles un tip de cosas que pueden comprar económicos o sea a mi me encanta estar haciendo compras y pues que mejor que tengan buen precio ahora voy a seguir con esto de por acá esto es un pantalón ok vamos a ver que tal con este pantalón es un pantalón largo yo lo vi en la foto largo vamos a ver si nos queda largo y si es como de es una mezclilla como que elástica vean se estira está bonito está como que chiquito de la cintura y un poquito más grande de la cadera así es que vamos a ver que tal y es acampanado bueno vean así se me ve el pantalón está bonito como que te hace formita siento que me quedo un poquito grande de aquí pero es que pues yo no soy caderonosa como que me falta la caderita de aquí está ahí a mediano y vean lo largo que me queda yo mido 1.73 entonces me encanta me encanta que quede así larguito igual si el chaparrita te lo pones con unos tacones y listo pero el botón cerró muy bien el cierre también el zipper cerró muy bien vean que trae su zipper me gusta que trae sus bolsas en frente y sus bolsitas en la parte de atrás y al ser blanco vean no se está transparentando y si traigo calzones vean traigo calzones y no se está transparentando entonces le doy un buen review a este pantalón lo siguiente es esto de por acá vamos a ver que tal ok sobre el envío chicas me llegó rápido este paquete yo pensé que si se iba a tardar muchísimo más pero no si me llegó rápido ok que suavecito está wow ok vean es un saco es como un saco vestido largo me encanta muy bien primero que nada vean me lo voy a poner así solamente encima y vean lo lindo que se ve o sea solamente al estar así también lo puedes usar pues como vestido porque vean está largo entonces ahorita me lo voy a probar como vestido pero también quería mostrarles que lo puedes usar así como un saquito estoy impresionada ok vean ya lo traigo como vestido me gusta está largo de la parte de atrás vean como se ve más largo yo lo combiné con estas botitas pero también te puedes poner unas negras o algo y pues bueno si no te gusta estar así como que muy oversized te pones un cinturón y listo o sea bien chido esto como vestido ustedes díganme hasta el momento cuál ha sido su favorito o sea y ustedes van a decir que yo soy la más despeinada pero sí chicas o sea me estoy cambiando y poniendo las cosas y es como que pues me despeino por ahí discúlpenme el caso es de que me gustó mucho este saquito y siento que los colores pues ahorita son 10 de temporada 10 de 10 vamos a seguir ahora con esto de por acá creo que esta es una pijamita chica o sea de esto como que sí me acuerdo porque les digo que el paquete llegó rápido ¡eh! ¡qué bonita! vean wow lo suavecita este es el shorts que dice meow en la parte de atrás meow y este es de la parte de enfrente y trae como que como si fueran las orejitas del gato está suavecísimo vean es como que de esa tela de pantufla o ¡ay! no sé está muy rica y viene con la parte de arriba que es un suetercito y es de la misma tela así suavecita y en el gorrito vienen las orejitas del gatito ok vean este está divino me encanta y pues bueno la tela está suavecísísima la parte de atrás así se ve pues dice meow el gatito en la coliflora y está muy rico me gusta o sea en tiempo de frío esto va a ser su pijama favorita se los prometo y bueno el gorrito no me lo puedo poner muy bien porque traigo el chongo pero vean tiene sus orejitas ok lo siguiente ya lo saqué de la bolsita es este vestido ahorita pues bueno estamos en el Halloween y dije bueno con esto a lo mejor se puede hacer un disfraz chido la tela está muy suavecita y bueno ok esta es de botones no sé si se desabrochan o no los botones si se desabrochan los botones pero bueno ok chicas este vestidito así se ve de la parte de arriba me quedó algo grande de la cintura pero yo creo que vean arreglándolo de aquí está muy bonito la tela es muy suavecita me dejé el shortcito abajo porque tenía muchos botoncitos y pues con las uñas batallo un poquito pero está muy bonito el vestido esos encajitos de aquí se ven muy bonitos vean como se ve así como que trae ese detallito vean lo lindo que se ve de la parte de arriba o sea muy sexy un escote muy sexy ahora voy a seguir con a ver esto creo que es un pantalón déjenme ver si hay como que una blusa para ponerme en la parte de arriba ¿qué es eso? ok ¿se acuerdan que les mencioné que tenían ropa accesorios zapatos y muchas cosas más? pues por aquí tenemos un accesorio que se los voy a estar mostrando es también mi primera impresión así es que vamos a ver viene igual en su bolsita ok vean es este bolsito así como que beige está muy bonito y pues con un vestidito así se va a ver bien chido tiene como que esta cadena de accesorio pero no es o sea literalmente una cadena o sea es como que de plastiquito pero se ve muy linda vamos a ver que rollo con el cierre muy bien o sea abrió y vienen cien dólares ay no se crean no es esto pues para que obviamente te llegue bien tu bolsito ok vean y también trae esta que es como que una cadenita por si la quieres poner por acá y ahora usarla tipo como que así como que cruzadita oh está bonita me gusta el accesorio que trae este no sabía que lo traía la verdad yo pensé que era nada más con este otro que es pues como para traerla tipo así a mí me gusta traerlas un poquito más así pero bueno uh vean se ve bonito así también con la otra cadenita aquí les hago un acercamiento de cómo se ve el bolso me gustó tiene así como que si fuera esto de cocodrilo pero no es de cocodrilo eh lo siguiente de por acá me emociona mucho porque chicas también tenía que pedir zapatos pues para decirles la calidad obviamente yo todo lo hago por ustedes y pues bueno vamos a ver qué tal qué show agarré en este caso estos que son como unos botines vean ok están súper ligeritos o sea súper ligeritos es como tipo un zapato calcetín me gustan me gustan ok me los voy a probar de una amestruz ok aquí está el botín súper fácil de ponérselos súper fácil están súper cómodos oigan es como les comento un calcetín zapato ok así se ven están bien ligeritos háganme cuenta que yo no traigo nada y están muy chidos muy bien ahora voy a pasar con este que creo yo que es un pantalón vamos a ver la calidad siempre me interesa mucho cuando voy a comprar en alguna página web checar los pantalones porque si tienen buena calidad en los pantalones tienen buena calidad en todo lo demás ahorita el blanco me gustó me gustó que uno no se transparenta y dos que está largo y ahora seguimos con este de por acá que también es mezclilla vean o sea es como es mezclilla o sea es mezclilla y este sí es más durito ay me encanta o sea son como los cargo pants que se están usando ahorita vean lo lindo que está ok chicas vean este pantalón lo bonito que está tiene bolsitas en frente tiene bolsitas en la parte de atrás tiene esto que es como los cargo pants que se usan lo de la cintura les digo me gusta porque está como que chiquito o sea así me quedo de que un poquitín grande pero es cosa de nada y lo que más me encantó es de que son largos bien wow 10 de 10 muy bien ahora voy a pasar con esto de por acá que es un suéter y me lo voy a estar probando con estos pantalones porque siento como que como que se van a ver chidos wow lo suavecito que está está bien suavecito vean de la parte de dentro también es así como que esa tela súper suavecita y bueno aquí está es uno así simple casual pero pues bueno siempre tenemos que tener este tipo de sweaters en nuestro closet wow o sea son de esos que son grandes así me gustan a mí tiene sus bolsitas aquí para cuando les gana el frío viene con sus cordoncitos para su gorrito porque también trae su gorrito vean wow y están largas las mangas ok este no me lo quiero quitar pero ahora sí ya voy con la última prenda que tengo por acá este me parece bien que es como que una blusita ok sí lo tiene lo tiene es una blusita y vean y bueno es de cuello como que alto pero vamos a ver qué tal viene así es como de manguita larga y la tela es suavecita vean lo bonita que está es un color como que rosita fuchsia viene pues como que unos agujeritos aquí me gusta que viene descubierto de los hombros la tela está muy rica chicas y wow y luego chicas imagínense imagínense nomás que aparte de los precios bajos que tienen tenemos un código de descuento de 40% o sea casi casi les van a estar regalando la ropa yo ahorita voy a hacer mi pedido voy a pedir cositas para los niños porque como les comento tienen ropa para bebés para niños más grandecitos para hombres para mujeres para el perro también tienen así que chicas vayan a echarse una vueltecita en esta página neta que no se van a arrepentir yo sé que en el siguiente video me van a decir Mariana tenías toda la razón la página tiene cosas bien chidas y baratas baratas que es lo que a mí me importa mi código de descuento es Mariana123 para que no se les olvide la página web y los links se los dejo en la cajita de información para que no batallen my friends ustedes no van a batallar en nada porque yo abajo se los dejo todo recuerda suscribirte en este canal y en mi canal de vlogs que por allá andamos activos dos veces a la semana gracias por acompañarme en este video las quiero un chorromil chocomil y nos vemos en el siguiente videito chao chao